En honor al Santo Patrono San Francisco de Asís, se realizará del 2 al 12 de octubre la Feria Tepeyanco 2014, con el objetivo de dar a conocer las tradiciones y costumbres a los cerca de 20.000 visitantes que se estima que lleguen durante la festividad anual. En entrevista, el presidente municipal, Adrián Xochitému Pedraza, señaló que como parte de la feria se realizarán más de 20 eventos entre deportivos, populares, culturales y religiosos. Nuestro municipio es un municipio que nos reconocen por el aguacate y de ahí contamos con un sinnúmero de tradiciones aún. Y pues sí tenemos el día de la feria, iniciamos desde el 2 de octubre al 12 de octubre prácticamente. Van a ver este, pues, del 2 de octubre, por decir, tenemos una muestra de grafitis con algunos jóvenes. De ahí iniciamos ya con lo que es un desfile que tenemos ya organizado para la inauguración y la coronación de la reina. A las 18 horas tenemos también igual la participación de un ballet folclórico de Veracruz. Y de ahí así vamos continuando igual con los demás días, tenemos igual eventos. El jueves 9 se realizará un evento de Patorro y los Enanitos Toreros. Para el sábado 11, la participación de un grupo de danzón, función de títeres y un espectáculo de liberación de Globos de Cantoya. Ya el domingo 12, una función de lucha libre y el cierre de feria con un baile popular. El lunes 6 de octubre la actuación del ballet folclórico Viva México. A las 19.45 horas tenemos la obra de teatro Sueño de una noche de verano y a las 9 de la noche quema de juegos pirotécnicos. Para el día martes 7 de octubre continuamos desde las 6 de la tarde a las 7, función de payasos, lo que viene siendo para los niños. Vamos a tener igual juegos gratis, también igual para los niños, inflables y pues por ahí tenemos otras sorpresas también igual de esa forma. El miércoles 8 de octubre continuamos desde las 2 de la tarde con una muestra gastronómica de lo que viene siendo el aguacate. Es algo que nos identifica como municipio. El alcalde explicó que los visitantes disfrutarán de las actividades de feria bajo el dispositivo de seguridad que se realizará con el apoyo de las corporaciones municipales. Ya en lo que es en esa área, pues sí ya tenemos ahí por ahí conformado cómo va a quedar el operativo. Estamos pidiendo también igual el apoyo de algunos otros municipios para que también igual la gente se sienta con esa confianza de poder venir a nuestra feria. Invitar, invitar al público en general, a lo que es ahora sí que municipios aledaños y a quien guste venir a nuestra feria, créanme que lo esperamos con los brazos abiertos, que se den cuenta de nuestras tradiciones, nuestras costumbres. En verdad que estamos con los brazos abiertos para poderlo recibir. Los eventos de la Feria Tepeyanco 2014 serán gratuitos y son para toda la familia. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.